¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escalones hasta el moño. Ya. Por favor. Quiero estar en una época sin subir escalones porque eso es una locura. Cada templo mil escalones. Algo más complicado. Si no. Si no son de madera. Es una locura. Son de piedra. Y algo más complicado. Y nada más. Aquí os dejo. Aquí tenemos un culo. De uno de los leones. ya he visto bueno nada estoy aquí un poco observando las vistas y relajándome un rato arriba por primera vez estos días no tengo calor aquí arriba el corre ahora está corriendo airecillo es un mal asunto porque decir que va a llover el hecho de estar las nubes como para que caiga pero la verdad es que ahora se está genial en los momentos en que te quedarías aquí se pondrías un poco de música tranquilita o sin musiquita sabes que quitarías a la gente a la poca gente que queda por aquí que chilla un poco quitarías a la gente y te quedarías aquí simplemente escuchando el silencio sabes el aire los pájaros los búfalos que por ahí dando vueltas comiendo es una paz increíble estar aquí arriba es escucharlo vosotros mismos todos deberíamos intentar tener momentos más así momentos más de de paz no de tranquilidad de desosiego de frenar nuestra vida un poco no de vez en cuando es súper importante generar nuestra vida y y descansar pensar en lo que hacemos cada día en cómo somos en cómo vamos evolucionando y bueno intentar hacer autocrítica de cada uno no un poco y eso pues puede reflexión no todo reflexión que creo es súper importante y que hoy en día cada vez menos la gente no no para no para en pensar estoy haciendo bien estoy haciendo mal estoy feliz y contento estoy mal estoy bien con esa persona estoy mal con haciendo esto estoy bien haciendo lo otro y esto es súper importante es porque si no llega un punto en que parecemos borrego o sea nos dejamos llevar y y sólo hacemos que que va a hacer borrego si no ser cada uno como tiene que ser no coger cada uno de su personalidad sin dudas es la clave y ya está y y y y Gracias por ver el video Buen día viajeros Bueno, como veis Está cayendo la del pulpo Y yo estoy resguardado aquí Aquí no me he mojado mucho, la verdad He encontrado el punto O sea, he estado aquí haciendo fotos y de golpe Digo, se escucha como un Y oye ese ruido que es Y de golpe Y en dos segundos he sabido lo que era Así que bueno Esos son las tormentas tropicales Me esperaré aquí 10 minutillos Y a ver si pasa y si no Pues saldré corriendo Al taxi y ya está O a ver si no saco el paraguas El problema de paraguas es que por los templos No se pueden mover mucho los paraguas Porque va rascando por todos, no Entonces Ahí viene a quien viene por ahí Y por ahí viene a buscarme El taxista Este hombre es un tránsito Ahora irá a rescatar aquí de la lluvia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!